... Yo estoy aquí como representando un equipo de trabajo que estamos metidos en el edificio este, en la incubadora. Hoy por hoy esto es un horno, así que espero que valoreis un poquito nuestro trabajo. Nosotros estamos tratando de acercar una cosita que es muy famosa hoy en día, que es el Internet de las Cosas, pero aplicado a algo que nos rodea, y más en un Salamanca, que tenemos agricultura y ganadería por todos lados. Pues resulta que una empresa específica haciendo ese tipo de cosas, no había. Y yo digo, ¿cómo puede ser que en un Salamanca, donde tenemos carreras dedicadas a la biología, a la biotecnología, a la informática, a la ingeniería, a la agronomía, donde yo vengo, no haya nada ni nadie que esté desarrollando algo de eso? Nosotros entonces decidimos hablar del Internet de las Cosas y decimos, vale, el Internet de las Cosas, conectar cosas, monitorizar, medir, pero vamos a aplicar esto al sector agrícola. Es decir, donde yo me siento cómodo, aquí, entre verde, en campo, me gusta el campo, ¿vale? El huerto. ¿Y qué hacemos con el Internet de las Cosas aplicado a la agricultura? Pues lo mismo que hace cualquier persona que está mirando un programa del corazón, cotillear, cotillamos el medio. Pero cotillamos tantas cosas para buscar un control. Esto, si lo conocéis, es George Oswell, en la película 1984, y habla sobre el control de las masas. Pues nosotros hablamos sobre el control del medio agrícola. El control sobre las masas es negativo, a mí no me gusta que me controle en 20 segundos, pero es lo que toca. Sin embargo, en el sector agrícola el control es muy beneficioso. ¿Por qué? Pues porque el control en agricultura nos permite mejorar la eficiencia, en algunos casos, llegando hasta el 90%. En este caso estamos hablando de aplicación de fertilizantes y de agua. Esto que parece un 90% desde la agricultura antigua, tradicional, intensiva, o la agrotecnología, nos deriva en unos ahorros bestiales en insumos. Pero no solo económicos, que es lo que interesa un agricultor, sino en factores medioambientales, en el temido cambio climático. En este caso, aplicando el Internet de las cosas a la agricultura, conseguimos aumentar la eficiencia mediante la reducción. Reducimos un 30% pesticidas, 40% el riego, y todo sin problema. ¿Y esto por qué? Porque queremos reducir la huella de carbono muchas veces, para mitigar el cambio climático. En España se emiten actualmente unas 351 millones de toneladas de dióxido de carbono, y un 12,2% provienen totalmente del sector agrícola. ¿Qué sucede? Que en nuestra empresa tenemos un fin. Y es que únicamente trabajamos en cosas que impliquen sostenibilidad. Llevarnos bohemios, llevarnos soñadores, pero creemos que en nuestro futuro algún día conseguiremos reproducirnos, tendremos hijos y querremos dejarlos algo bonito y bueno. Y en este caso consiste esto. Intentamos generar un equilibrio entre la economía, la sociedad y el medioambiente. Esta empresa, que creo que soy de los pocos a lo mejor que hoy hablaba, somos empresarios para grandes, somos aprendices de empresarios, se llama AgroSmart Solutions. Y aquí, en AgroSmart Solutions, aparte del sector agrícola, estamos mezclando diferentes variantes del sector agrícola aplicadas al Internet de las Cosas. Pero, ¿cómo carajos, qué locura nos estás contando? Pues mira, porque es que estamos... Por un lado, servicios en consultoría, que lo que hacemos es, sabemos lo que un ganadero o un agricultor gasta. Y eso lo mezclamos con lo que está haciendo. Y después, con el laboratorio, con lo que analizamos. Después, con los proyectos que le desarrollamos. Y finalmente, con las soluciones TI, con lo que venía a hablar en concreto. Para hacer este equipo, hace falta gente muy rara. Gente ovejas negras, hace falta gente del lado oscuro, del lado rebelde. Estas son nuestras tazas de café. Tenemos, creo que cinco o seis tazas de café que se limpian varias veces al día. Creo que en Expreso nos va a empezar a dar acciones de la empresa. Y lo bonito de ser un equipo, de que somos tres en principio, pero somos más, aquí podéis ver a dos de ellos esta mañana en una temida mudanza que hemos tenido, es que cada uno tiene un conocimiento diferente. Cada uno aporta algo diferente a la empresa. Porque sí, el dinero, la financiación, puede ser todo muy bonito. Pero si no tienes agente, no tienes nada. Quien hace un producto siempre y quien hace soluciones son las personas, no el dinero. Esa solución empezó cuando tuvieron ellos la genial idea o la locura de venirse conmigo. Empezamos a hacer un proyecto de intentar generar una plataforma hardware para el Internet de las cosas. ¿Y por qué hacer esto? Porque necesitábamos una plataforma con unas condiciones tan específicas que no existían en el mercado. No la encontrábamos. Necesitábamos algo que tuviese comunicación vía Bluetooth, que incluiese un GPS, que incluyese comunicación GPRS, que tuviese potencia de cálculo, que tuviese también radiofrecuencia. Y no solo eso, sino que encima queríamos hacerla open, abierta. Que cualquiera pudiese coger nuestro sistema, enredar con él y generar soluciones. Así de simple. Pues esa plaquita, que sepáis que estáis viendo en primicia uno de los prototipos que estamos haciendo. Tenemos cuatro. Esta es la versión 1. Vamos a sacar una versión 3 y ya seguimos trabajando en ella. Tiene la característica de que puede, en algunos casos estamos hablando, de manejar más de 86.000 datos diarios para el Internet de la agricultura. Para buscar soluciones. Para concentrar datos. Porque hablábamos en un principio del Big Data, del Internet de la agricultura. Y nosotros no queremos generar datos en un solo lugar. Queremos interconectar todos los lugares. Queremos hacer una red. Es decir, el problema de una persona no atañe a una persona. Atañe a la sociedad. Esto nos implica a trabajar, por aquí tenemos otro integrante del equipo que es experto en este tipo de cosas, en aplicar sistemas de inteligencia artificial. Machine Learning. Esto nos permitirá que el sistema que coge datos aplique soluciones en tiempo real a cierto problema. ¿Qué problema? Pues, pueden ser muchos, como una plaga y demás. No las comprendemos. Pero, directamente tenemos funcionalidades como el monitoreo de necesidades de riego, que eso es súper sencillo para nosotros. Ya lo tenemos sin problemas. Problemas climáticos, pero nos permite monitoreo en granjas, sensores de contaminación. Y esto es lo que nos trae de verdad la magia, que es que podemos llegar a predecir plagas con el sistema de inteligencia artificial. Este sistema, la ventaja que tiene es que es polivalente. Cualquiera puede utilizarlo. La gran desventaja que tiene para nosotros es el dinero. Por ello, dentro de un tiempo, cuando terminemos, creo que ya vamos para la tercera versión y sea funcional, intentaremos hacer un pequeño crowdfunding, nada, buscando lo mínimo, 100.000 eurillos, que no salga de sí de lataño. Es que legalizar una placa de esta cuesta 15.000 euros. Se dice pronto. Y yo solo decir una cosa. No soy inventor de nada, pero siempre hay una frase, y creo que lo que nos estamos explicando aquí nosotros a pesar de ser muy jóvenes, estamos encontrando muchos problemas, pero estamos intentando sortearlos. O lo minamos o lo saltamos. Y ya nada, se me pasa el tiempo y muchas gracias por vuestra atención.